Yo creo que digan Tú no estás solo Hay que temer que no han doblado las rodillas jamás Oye, mi Dios Tú no estás solo Hay que temer que no han doblado las rodillas jamás Fenomenaciones Con tu amante y tu sedo Tradición en el sombre Lo que hace es matar Fenomenaciones Con tu amante y tu sedo Tradición en el sombre Lo que hace es matar Pero hay una novia fija Que se ha preparado sola Con el mensaje del profeta del Salvador Pero hay una novia fija Que se ha preparado sola Con el mensaje del profeta del Salvador Que se ha preparado sola Oye, mi Dios 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 Con tu amante y tu sedo Y con tu amante y tu sedo Tradición en el sombre Lo que hace es matar Pero hay una novia fija Pero hay una novia fija Que se ha preparado sola Con el mensaje del profeta del Salvador Con el mensaje del Salvador Con el mensaje del Salvador